El Minuto de Dios El Minuto de Dios por las cosas que hacemos, decimos que el Minuto de Dios hace vivienda y otorga educación y tiene unas estaciones de radio y desarrolla servicio a los niños en los colegios y también en la universidad y atiende el sector industrial y el desarrollo rural. Todo eso son actividades que lleva a cabo el Minuto de Dios. Pero preguntémonos, ¿qué es el Minuto de Dios? Yo comparto con ustedes mi síntesis personal de lo que considero es el Minuto de Dios. Para mí, el Minuto de Dios es un don de Dios que ha otorgado a la iglesia y a la sociedad. Un don, un regalo, un carisma que el Señor concede a la iglesia y a la sociedad. Concedido a la persona del Padre Rafael García Herreros. A través de él, nosotros recibimos ese don, ese carisma. Y ese don y ese carisma, pues tiene un objeto fundamental. Y es servir preferentemente a los pobres y su desarrollo integral. De tal manera que todas las acciones que desarrollamos en el Minuto de Dios están orientadas al servicio de los pobres, de los necesitados, de los que carecen de educación, de vivienda, de los que no tienen techo, de los que tampoco tienen salud. O sea, todas las carencias y las condiciones menos humanas. Y nosotros estamos llamados a que nuestros hermanos y semejantes puedan pasar a condiciones de vida más humanas. Tal como lo expresó el Papa Pablo VI en la Populorum Progreso. Entendido el desarrollo integral como el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Es decir, menos educación, más educación. Menos vivienda, más vivienda. Menos tierra, más tierra. Menos salud, más salud. Así todos podremos disfrutar de un mundo inclusivo y de un mundo fraternal. Dado que el Padre Garcerreros fue llamado a la Casa del Padre el 24 de noviembre de 1992, pues los saudistas continuamos esa misión. Hemos estado bajo el liderazgo del Padre Diego Jaramillo, quien a lo largo de varios años ha continuado esta obra y la ha hecho crecer y ha presidido lo que llamamos la organización del Minuto de Dios. Pero en este proceso los saudistas nos dimos a la tarea de consolidar un conjunto de padres que sirvieran de manera preferente al Minuto de Dios, no exclusivamente, pero sin una forma preferente, y transformamos nuestras constituciones a nivel mundial para poder crear la provincia eudista Minuto de Dios, que fue creada el 19 de agosto del año 2009. La organización Minuto de Dios, pues es un conjunto de entidades, hoy las llaman ESAL, Entidades Sin Ánimo de Lucro, o ONGs, pues es un conjunto de entidades sin ánimo de lucro que se han venido creando a lo largo de los 60 años. ¿Para qué? Pues para mejorar el servicio y para estructurar, digamos, todas las áreas en las cuales el Minuto de Dios se ha distinguido. En primer lugar, decirles que el objeto fundamental del Minuto de Dios es la evangelización. La evangelización entendida en un sentido amplio. No solo el anuncio y la predicación, sino todo lo que quiere decir evangelizar. Quiere decir anunciar, quiere decir celebrar y quiere decir servir. Anunciar es la dimensión profética que tenemos todos los bautizados. Celebrar es la dimensión litúrgica. Celebramos la presencia de Dios en todas las actuaciones y en todos los encuentros de la comunidad cristiana, a partir de la oración y de los sacramentos. Y luego servimos, que es lo que nos dice el Padre Garci Herrero, que nadie se quede sin servir, que corresponde a toda la dimensión social. De manera que el núcleo fundamental del Minuto de Dios es anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador y llevarlo a toda la humanidad. Pues bueno, eso se lleva a las personas, se lleva a las comunidades y también se lleva a los distintos territorios. El Minuto de Dios hace esto a través de un conjunto de empresas o entidades, que son la Corporación Minuto de Dios, que es el Centro Carismático Minuto de Dios en la Evangelización, la Universidad Minuto de Dios, la Corporación Educativa Minuto de Dios, que corresponde a todo el servicio de los colegios, la Fundación de Asesorías y Desarrollo Rural Fundaces, que tiene como misión la investigación para el campo, la Corporación Industrial Minuto de Dios, que trabaja en el ámbito de servicio a las empresas en mejorar su productividad y, por tanto, su competitividad, Lumen 2000 Televisión, que es el área de televisión del Minuto de Dios, la Corporación MD Corporation en los Estados Unidos, que nos ayuda a recaudar algunos fondos, y también hay algunas otras entidades que han surgido del Minuto de Dios, como la Fundación Eudes, que sirve a los portadores de VIH y SIDA, a los enfermos, o la Comunidad Matrimonial Alegría, que lleva toda la pastoral familiar en el Minuto de Dios, y así, bueno, hay distintas entidades. Las entidades son un instrumento administrativo para cumplir una misión. Recuerden una cosa siempre que la estructura sigue a la estrategia. Lo más importante es tener la idea clara para dónde vamos, cuál es la estrategia que nos lleva hacia ese objetivo, y las estructuras se van acomodando a hecho. Pues bueno, en el Minuto de Dios presentamos como 12 líneas de servicio que quiero compartirlas con ustedes, y se conoce como la flor de los servicios del Minuto de Dios. La primera es el desarrollo humano. Es decir, nosotros debemos buscar el desarrollo de cada individuo. Como dijo el Papa Pablo VI, la Iglesia es experta en humanidad, y nuestra misión es lograr que cada persona sea consciente de su dignidad humana y ayudarle en lo que esté a nuestro alcance para que tenga una realización personal. El segundo pétalo de nuestra flor es toda la dimensión pastoral. Todo el anuncio de Jesús, el compartir la persona de Jesús a través de los medios de comunicación, de los libros, en las diversas pastorales que se ejercen en el Minuto de Dios, en los colegios, en las parroquias, en la universidad, en todo lugar. Es la dimensión pastoral, con los niños, con los jóvenes, con las familias, con los adultos, a través de los medios de comunicación. En fin, es una acción realmente maravillosa. La tercera línea de acción es la educación y la cultura, a través de las universidades y sus distintos centros regionales, la corporación educativa y sus distintos colegios y escuelas y jardines a lo largo y ancho del país. Pero también la formación para el trabajo que se imparte en las otras entidades del Minuto de Dios para que la gente adquiera las competencias básicas para el servicio y para poder sobrevivir. Y junto a la educación está la cultura, todos los temas de arte, de cultura, los museos que se tienen, el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, el Museo Garcerreros, el Museo de Artes y Tradiciones Centena, y los distintos museos, el Museo de Pasca, en el cual participa el Minuto de Dios, toda la dimensión de la cultura entre nosotros, la música, el teatro, el arte, todas las expresiones plásticas que nos van mostrando esta gran faceta de la cultura, a la cual fue muy sensible el Padre Garcerreros, nuestro fundador. El cuarto tema es la atención humanitaria. Y el Minuto de Dios, desde su origen, cuando el Padre Garcerreros quiso atender la emergencia del río Cauca por las inundaciones que hubo en Cali en el año 1954. Ese deseo de atender esa emergencia le costó la salida al Padre de Cali y luego la Providencia Divina lo trajo hasta Bogotá y ahí empezó su vínculo con la televisión y la idea de tener un proyecto más amplio. Pero la atención humanitaria, por ejemplo, ahora está centrada en la atención a los migrantes venezolanos, nuestros hermanos. La Corporación Minuto de Dios ha abierto centros a lo largo y ancho del país para atender a nuestros hermanos venezolanos, que es un deber y una obligación nuestra. El quinto tema es el desarrollo comunitario. Cómo las comunidades se van organizando, cómo ayudamos a que se organicen y ellas sean las artífices de su propio desarrollo. Nosotros no intervenimos las comunidades, sino interactuamos con ellas. Una cosa es intervenir y otra cosa es interactuar. En el Minuto de Dios interactuamos con las comunidades porque ellas son sujetos de su propio desarrollo y debemos ayudarlas a que se empoderen y se potencialicen y sean conscientes de su propio desarrollo. El sexto, la sexta área de servicios se llama vivienda e infraestructura y tiene que ver con todas las acciones de vivienda que tradicionalmente ha hecho el Minuto de Dios, su obra de infraestructura. No sé si sabían ustedes que en la última década el Minuto de Dios entre viviendas nuevas y mejoramientos de vivienda ha tenido cerca de 40 mil interacciones, 40 mil nuevas acciones con las comunidades. Y a lo largo de su historia, la Corporación Minuto de Dios ha hecho más de 160 mil entre viviendas nuevas o mejoramientos de vivienda. El séptimo campo es el desarrollo rural integral. Es el compromiso que tenemos en el Minuto de Dios con el servicio al campesino, aquellos que producen nuestros alimentos, los que consumimos cada día y que debemos acompañarlos, cuidarlos y ayudar en su transformación, incorporar biotecnologías y nuevas tecnologías que sean de utilidad para el desarrollo rural, siempre con el cuidado de la casa común. La octava línea de acción es el desarrollo empresarial. Desarrollar empresa es siempre un desafío, es una lucha, implica muchos riesgos. Y el Minuto de Dios ha comprometido en desarrollo de empresa, ¿de quiénes? Pues de estudiantes, de comunidades, de personas que trabajan en comunidades, pequeñas empresas que permiten la subsistencia, o también apoyar a las microempresas con distintas acciones de formación, de conocimientos técnicos o de crédito también. Y el desarrollo de la empresa, pues es algo que al padre Garcerero siempre le llamó la atención. Inclusive, antes de nuestra cooperativa, Minuto de Dios, en el Minuto de Dios ya hubo una cooperativa. La novena es la generación de ingresos. Cómo la gente puede, sobre todo la gente pobre, que es nuestra misión, puede tener el ingreso cotidiano para su vida, para su subsistencia. Cómo nuestros estudiantes, los egresados, pueden acceder a un empleo digno. Y cómo les ayudamos en este proceso de la generación de los ingresos a través, vía del empleo o vía del emprendimiento. La décima línea de acción es el papel de las microfinanzas en el desarrollo. Hoy en día, todo pasa por el sector financiero formal o informal. Y nosotros, en el Minuto de Dios, tenemos también nuestros conceptos que vienen de la doctrina social de la iglesia y de la importancia de las microfinanzas para el desarrollo. El acceso a la educación, el acceso a la vivienda, el acceso a veces a los electrodomésticos, el acceso a los celulares, pues tiene que ver con, muchas veces, el acceso al crédito. El crédito no es que sea malo, hay que saberlo utilizar y saber ser responsable con él. La undécima línea de acción son las comunicaciones para el desarrollo, las comunicaciones para evangelizar a través de la radio y la televisión, pero las comunicaciones para educar también a través de las emisoras de radio o todo lo que implica el proceso comunicacional en una comunidad para que logre su desarrollo. Y la importancia de las comunicaciones en el desarrollo hoy son vitales. El acceso a las redes sociales, hasta el internet, a la nube, todo eso tiene que ver con nuestra misión. Y hace parte del ADN del Minuto de Dios. El padre Garci Herrero usó la tecnología que tenía a su alcance, primero con obras teatrales y culturales, después la radio, después la televisión y ahora estamos en la introducción en el continente digital. La línea número 12 son las alianzas y todo lo que tiene que ver con el mercadeo social. El Minuto de Dios nada ha hecho solo a lo largo de su existencia. Siempre lo hemos hecho con el apoyo de terceros, con la ayuda de personas que confían en quienes trabajamos en el Minuto de Dios. recordemos que el activo más importante del Minuto de Dios pues es la persona de Jesús, la presencia de Dios entre nosotros y la confianza que tiene el pueblo colombiano o aquellos que en otras latitudes confían en el Minuto de Dios y nos siguen animando para que cumplamos la misión. Pues bueno, esa es la presentación de la organización, las líneas de acción que tenemos y en todas ellas estamos llamados a conocer, a profundizar para que todos entremos en ella y conozcamos este rico mundo que el Señor nos ha dado. El Minuto de Dios como crece una flor es un canto a la vida es un canto al amor te invito a compartir y a creer en ti gracias al amor y a tu gracia te tengo a ti te tengo a ti el Minuto de Dios te invita a compartir el Minuto de Dios el poder del amor el Minuto de Dios y a tu gracia y a tu gracia y a tu gracia es un canto a la vida que te invita a compartir el Señor y a tu gracia el Señor y a tu gracia 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 y a tu gracia